En el capítulo anterior, anterior, claro... La verdad que yo tampoco no sé, yo voy a descubrir ahora en mi Discord, voy a empezar a descubrir, porque yo, yo me he estado absteniendo, yo borraba, le decía a Gatito, ¿sabes qué? Chécame los clips y, ¿sabes? Aparecen estas cosas, me lo borras. Si te vas a descubrir, entonces será hora de la aventura, pues yo también voy a empezar a... Me voy a sumergir en una aventura, voy a descubrir... Ya, listo, te declaro, haz lo que quieras, lo que quieras. Ahora lleno el Discord, clips de varones, ahora sí se caje o... Listo, así quedamos, ok, la hora de aventura, adiós. Todos los doteritos son enfermos. A ver, vamos a hostear a la que va a descubrir, ¿no? Vas a descubrir cosas nuevas, ¿no? Ya quiero ver tu chiste, ¿cómo descubres? Ya, pasen clips al toque, paseme, paseme, paseme al toque, paseme. ¡Oye, aquí está! ¡Ampay! Páseme, paseme, paseme, paseme. Ya te... ¡Estoy viendo a ti, idiota! Ya me llegaste, ¿no? Ampay viendo mi propio stream, ¿no? Te voy a reportar con los mods de Trow. Quiero ver esa aventuraza, esa feira, esa aventura, ese chiste, ¿no? Esa travesura que quieres hacer, ¿no? Voy a estar al santo, voy a estar pensando para ver qué cosas haces tú. Y lo multiplicamos por dos, por tres. Discord, Discord, discorpásame, discorpásame. ¡Oye, no! ¿Por qué me mandan guispo? Por favor. El heraldo dijo... ¿Quién no vas a mandar guispo? ¡Apay! Oye... ¡No! Se acabó, se acabó aquí Se acabó el patriarcado, amigos Se acabó el patriarcado Se acabó, se acabó el machismo Se acabó que solo un hombre puede opinar Del cuerpo de una mujer, se acabó Ahora las chicas también tienen derecho A opinar de los chicos Si no ha habido ni una chica Que ha querido opinar por miedo a que la jude Por miedo a que A que le digan perra, a que le digan Lo que sea, que ese chico es flaco Amigas, yo les voy a demostrar Que hay todo el pinche derecho del mundo Que nosotros también queremos opinar del cuerpo de un hombre ¿Por qué solamente un hombre tiene que opinar Del cuerpo de una mujer? ¿Por qué solamente un hombre se tiene que deleitar con el cuerpo de una mujer? Las mujeres también pueden mover a los hombres A la mierda A la mierda El hijo es alemán Mucha presencia, mano Muy tarde, amigo Muy tarde reaccioné Muy tarde reaccionado Muy tarde reaccioné Número En fin Mira, ole, que está lleno de gozos deliciosos No se da por Lo que te enamoraste ya no existen Otro te desviste y otras yo desviste A ver, ¿qué color era el gorro? No, no regreses el video ¿Qué color era el gorro? Ay, no lo vi, ¿plombo? Era plomo, ¿sí? ¡Ya ves, era plomo! Es el color de mi gorro Es el color de mi gorro Es el guanito El guanito Dice Bar Timbog dice habla peolenca No te quedes callada nunca más A, M, N, R, D, R, K Dice opinape Alonsov21 dice ¿Qué color era el gorro, Olen? Plomo ¡Ese tío se es muy sexy! Un chico GAR No, diga, vuelvan esas palabras, chico malo O-M-I-N-R-D-A-R-K Dice, ay, si se pierden mis olencas ¡Ey, señor! ¡Su esposa está viendo hombres encuadrados! ¡Videos cochinos, sucios! ¡Se mueve! Cállate, soplona, soplona Cochinota A Kirman dice, ole, ya me gasté Cuatro rollos de papel, ya para equis Mira, mira, Iwo Aquí me aporta, Leo Jiménez, Zaratoga Y encima español, como tanto dices Vengan mis españoles en tu stream, ya te cagas Oye Oye, ¿qué le pasa? Oye, ¿qué le pasa? Oye ¿Qué tiene ese sinvergüenza para hablarme? Como se le viene y de la puta gana Ah Iwo ¿Aló? Oye Qu, ¿qué fue con tu aporte? Iwoh Jay, ¿por qué me pones ya te cagaste? Me acabas de mandar tu aporte a Discord Aquí mi aporte Leo Jiménez Zaratoga y encima español Como tanto dices, vengan mis españoles en tu stream Ya te cagaste L-O-C-O-C-R-E-R-O dice Arriba España, si violenca lo haces Mogollón, pero Anita sigue Ya, pero qué necesidad de hacer un aporte De esa manera, eh Estás pidiendo Vengan mis españoles, ahí está Si ya te mandan un español Oscar Diablito dice Parchalo en directo, no te dejes Y encima entonces que dices Ah, la que es sexy, que es sexy Y después no te quejas Ni siquiera te da cuenta Ese que dices que es sexy Eso está haciendo un cosplay del Eren Del Eren de Shingeki Ya, ya ves Cómo puedes decir que estás jugando a Dota Si estás mirando mi stream No, estoy viendo ¿Por qué mientes? Estoy viendo a ver un contra nadie ¿Por qué mientes? Si estás viendo mi stream No, también es que Los chicos podemos hacer varias cosas a la vez Ya Iguo ¿Qué diferencia hay en decir sexy Con decir se me pierden mis 20 y mis 25? A ver, ¿cuál es lo malo en decir yo que es sexy Que un hombre me parezca sexy? Ah, ya Sebi Spawn dice Ya comenzó el manipuliguo Ya, ya No, hay muchas diferencias Tú estás Tú estás en lo correcto Pero te puedo decir algo, ¿no? Sí, claro Ya, la próxima cierra la boca, pues Ya tengo que ver mi Dota Ya no sé Por favor Estoy interrumpiendo Y no puedo hacer mi análisis Gracias, hasta luego Ay Ay Qué manipulador Oye Qué tal Libre de manipulación Güey Alonsoc21 Dice Ja, ja, ja Con eso te cago Olín Ya fue Ya perdimos Ya Oye Qué tal Libre de manipulación Dice Que como que cierra la boca Así te va a decir Oye, oye 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 Qué asco Qué tal manipulador O sea Este ha pasado casi todo un mes entero Casi todo un mes entero Se le ha pasado Diciendo Cosas de otras mujeres Mientras yo Calladita Sumisa Callada Aguantando Que me joda Y esta Ahora yo Por querer desatarme Por querer ya rebelarme Ya Yo soy la peor Puta Resentigo Envidiosigo Sensigo Manipulivo Ay Qué feo Mano Qué feo Tóxico Dice Recontra Peter Gracias por Tu Onfid Es que Qué bestia No Es que Sabes que Si Yo sigo viendo Me voy a ganar Problemas Porque él Tiene las de ganar Solamente porque Solamente porque él Sabe Cómo Dice Resentigo Tiene más Tiene más apoyo Masculino Si yo tuviera Si yo tuviera Gente femenina Acá Puta ya No es que Ustedes son Cagones Mano Mañana en su stream Puta que sí Que oye Tenías razón Que la puta madre Que esto Que el otro Caractere Dice Sigue viento Hasta que se Arrodil Heavy Spawn Dice La gana Por los Pud Alonsof 21 Dice Ya Arrugaste Y No Me Parece L O C O C R N R O Dice T Daniel M S Que R H 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 Pobre hombre Jason Oropeza dice ese si te destroza la solenca Oyo Que feo de Que haces Iguacito Que? Que? Que haces? Que? Estoy jugando Estoy viendo la partida Que fuente Tienes jugando un dotita? Putas Me gustaría Pero estoy muy cansado Estoy hecho mierda Por eso apagó stream En realidad Un dotita Ya pues sigo ito No Que estoy super cansado De verdad Si me encantaría jugar Pero y aparte Estás jugando ahorita Los bedboom Contra los navis Ya pues sigo Un dotita Pues sigo Y me recupero Te aviso Para el 7 Ahorita Lo hago Griega XWXR dice Está llorando No es que no quiere Estoy cansado De verdad Peor lo voy a calar Así Aparte No quiero renegar Ahorita Me estoy recuperando De mi dolor de hígado Que me han provocado Mi stream Esos imbéciles Que horrible Ya en cuanto lo haces Te aviso Pues te aviso Bandidito 1 de Madri Dice Mira pulos No más Te voy a jugar un dotita Ya Ya me avises Pero todo bien Don Bergon dice Ese igu manso La caca del pelu Dice Llora Olenca Llora Para que juegue Ese cholo Jason Oropeza Dice Está molesto Por ver Gampis Josué No sleep Dice Manipulador Plin Plin Dice Dile que estoy Yaka No va a renegar Dragonfly Dice Pi Y XWXR Dice Dejalo Que llore Para que aprenda LR Alarcón Dice Se paltea Porque estás viendo Buenas pingas A Solen Jimbog Dice O sea Va a ser Cuando el quiere Olenca Vas a estar A su disposición No creo Heavy Spawn Dice Ya estás arrugando No creo L O C O C R N R O dice Estás en la bolsa Operadita Te van a pegar Alonsof Alonsof21 Dice Se cancela El concierto De Coldplay Creo Gente A H H Recontra Peter Dice Para todos Pues Daniel M. Sferez Dice Está con ganas La Olen L O C O C R N R O dice Se cancela El concierto Para Bad Bunny Te acuerdas Cuando antes Le dábamos Con él Arriba Para abajo Lento Lento Que mierda Ese video Esceptivo Dice Luikar Gracias Por tu Stay safe A la mierda Rolly What a Rolly Dota Kalin Dice Subtier 3 Narco Por favor No le den Nada Dota Kalin Dota Kalin Tiene Plata Dota Kalin Tiene Plata Dota Kalin Tiene Plata Que mierda Es esto Ya gente Me voy a guardar Clips Para más tarde Para el stream De más tarde Voy a jugar Un Dota Ya Voy a jugar Un Dota La firme De verdad Amigos No Voy a La Cabina De Internet De Internet ¡Gracias!